Sus casi 60 años no fueron impedimento para que una mujer protagonizara una persecución en estado de ebriedad, la cual se presentó desde Ramos Arispe hasta Saltillo, en donde se logró dar alcance debido a que fue arrinconada en una calle sin salida. Al filo de la una de la mañana, elementos de la Policía Municipal de Ramos Arispe vieron cómo una mujer manejaba exceso de velocidad por el Boulevard Plan de Guadalupe, por lo que desde ese punto se inició la persecución. Las autoridades continuaron con la travesía por todo el Boulevard Becarranza, informando al Centro de Operaciones Policíacas, Mercurio, que ingresarían a Saltillo, ya que el vehículo Buick Verano, color guindo, no se detuvo por más de que se le marcó el alto. Incluso la conductora, quien se identificaría como María de la Paz Ramírez, de 57 años, logró burlar a autoridades de Saltillo, pues cuando ingresó a la capital, uniformados de la Municipal se sumaron a la persecución. Pero cuando la conductora tomó la calle de Canadá y luego la calle de Holanda, en la colonia Virreyes, se topó con cemento, ya que era una privada sin salida, en donde quedó arrinconada por las autoridades, quienes procedieron a su detención para consignarla ante el Ministerio Público de Ramos Arispe. Para RCK informó, Christopher Vanegas.